Buenas tardes, mi nombre es el profesor Julián Sotelo Pérez del Centro de Seguridad Social y Bienestar Familiar de Siguatanejo. Hoy realizaremos una actividad, principalmente esta actividad se la vamos a recomendar a los adultos mayores. Esta actividad, ¿cómo se llama? Se llama gimnasia cerebral. Así como la gente hacemos actividad física para los músculos, para el cuerpo, la parte física, también vamos a hacer unos pequeños ejercicios que se llaman gimnasia cerebral, que son ejercicios con movimiento del cuerpo que nos ayudan a mejorar la coordinación motriz, a oxigenar el cerebro, a reaccionar más rápido y a evitar perder habilidades que con el transcurso del tiempo la vamos perdiendo. Este ejercicio es importantísimo y muy bueno que lo realicemos, sobre todo en la mañana, cuando nos despertamos, cuando paramos, nos sentamos con calma, nos oxigenamos, hacemos un poquito del ejercicio y nos podemos parar de la cama. No necesitamos un espacio especial o algo, sino realmente hacerlo cuando despertamos. Ok, primer parte del ejercicio, vamos a empezar con ejercicios de poca dificultad, media dificultad y dificultad avanzada. ¿Cómo vamos a ir cada uno de los ejercicios? Si el ejercicio no sale la primera vez, no quiere decir que lo deje de intentar, lo vamos a hacer despacio, despacio, aumentando la velocidad hasta que sean ejercicios que dominemos. Y esto nos ayuda a que las dos partes del hemisferio del cerebro, la parte izquierda y la parte derecha, trabajen en común y eso nos permita mejorar nuestra movilidad. Ok, primer ejercicio, para la palma derecha de la mano a la altura del hombro, boca abajo y la izquierda boca arriba. Cuando yo digo cambio, al mismo tiempo se invierte, derecha queda boca arriba, izquierda boca abajo. Cambio, 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 cambio y vamos a empezar a aumentar la velocidad, esta es la velocidad, alto. Ese es un ejercicio facilito, vamos a aumentar un poquito, poquito nada más y mano izquierda a la altura de la cara a un lado, palma de manera lateral y con el pulgar de la mano derecha apuntamos la palma. Y cuando yo digo cambio, 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 cambio y aumentamos la velocidad hasta que logremos mejorar esta coordinación. Ok, ya llevamos dos ejercicio, ok, ya llevamos dos ejercicios, le vamos a aumentar un poquito más. Y acuérdense que cada uno de los ejercicios es de tres repeticiones y es mano izquierda sobre el estómago, derecha, palmaditas en la cabeza. Y cuando digo cambio, la derecha pasa a círculos y la izquierda, palmaditas, cambio, 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 cambio. Recordar no pegarse en el estómago, el estómago es círculos, palmaditas en la cabeza, cambio, 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 cambio y hasta que aumentamos la velocidad. Ok, y vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado. Bueno, el cuarto ejercicio, mano derecha, mano derecha, la oreja, izquierda, mano izquierda a la nariz y cuando digo cambio, la derecha pasa a la nariz y la izquierda a la oreja. Cambio, 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 ok. Este ejercicio es derecha, oreja, izquierda a la nariz y digo cambio y se invierten las manos, cambio, 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 cambio. Ok, estos ejercicios los vamos a recomendar en el transcurso de la mañana y recordándoles que son ejercicios para mejorar la oxigenación del cerebro, mejorar nuestra coordinación motriz y sobre todo no ir perdiendo las habilidades motrices con el transcurso del tiempo. Nos ayuda también para la memoria. Les deseo que se la pasen bien y recordándoles que esta actividad la podemos realizar durante todas las mañanas del lunes a domingo. Les despido, mi nombre es el profesor Julián Sotero Pérez, nos vemos en la siguiente cápsula.